Hola, soy Jennifer de República Dominicana, trabajo en el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, una institución de gobierno que coordina políticas públicas para cambio climático. Este seminario del IAI en Transdisciplinaridad creo que es sumamente importante, no solamente para crecimiento profesional y conocimiento de conocimientos, sino para el establecimiento y el fortalecimiento de una red de personas. Que al final somos quienes tenemos el trabajo de fortalecer y de buscar las soluciones en los problemas de cambio climático y los problemas globales que no solamente son cambio climático, pero que lo estresan.